Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Cómo están? Yo estoy estupendo. Aquí en la cuarentena, pues, pasando un rato, he encerrado en mi habitación como de costumbre, como es usual en mí. Hoy vamos a reaccionar a un tema, un cover que han sacado. Últimamente solo reaccionó a covers, la madre que me trajo. Sacad música original. No, 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 ya sacarán, ya sacarán, estoy seguro. Y la traeré, y la traeré cuando salga. Vamos a traer la música original de esos artistazos. Hoy vamos a reaccionar a Flyleaf. O sea, Flyleaf. Bueno, el grupo original es Flyleaf y es la canción de I'm So Sick. Estoy muy enfermo, muy adiente para el día de hoy, como estamos en cuarentena. Y es una cover de Lauren Babi, que es una cantante que he seguido durante mucho tiempo, que es la cantante de Red Handed Denial. ¿Vale? Y a de Hallowsin, que no sé si hemos reaccionado a ellos, pero también es un buen grupo al que suelo escucharme y me suelen gustar bastante. Espero que os gusten tanto como a mí. Así que vamos a ver qué nos ofrecen. La Lauren Babi siempre tiene un poco de guturales, un rollo así más cañerito. Hallowsin es más rock... no sé que pasa con las cosas que dan más rollito, eh. Estas armonías que dan más rollito... bueno, mola, 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 ¿eh? A ver... Estaba claro. ¡Woo! Es que... como hace los culturales esta mujer... Es un poco rara, rara, rara la armonía, ¿no? Pero eso, los culturales que hace esta mujer, Lauren Babi, te lo prometo, ¿eh? Son crema cañela en rama. A mí, personalmente, me tienen cautivado esos guturales. Es que no entiendo... O sea, pasa del mal rollo a sonar como feliz, pero no. No sé cómo es. ¿Qué, cuál? Hay una armonía. Así que si la verdad es que tú... ¡Qué es la armonía! Qué tal, ¿eh? Yo creo que 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 es muy horrible. ¿Qué? Dime, ¿cómo? Esto quiero escucharlo otra vez, vamos a escuchar esto otra vez, porque me ha quedado, es que no sé si está haciendo, o sea, imagino Lauren está haciendo los guturales, ¿vale? Pero son muy saturados, o sea, yo creo que se los han comprimido mucho. Acabo de comer y estoy lleno, ¿vale? Entonces me cuesta más hacer... No, bueno, imagino que será de este tipo, pero como Lauren es, no sé, tiene un desto especial, yo creo. Y además... This invasion makes me feel worthless, hopeless, sick, I'm so sick, infecting with where I live, let me live with all this empty bliss, selfishness, I'm so sick, I'm so sick, I'm so sick, infecting with where I live, let me live with all this empty bliss, selfishness, Pero tiene su rollo, tiene su rollo. No me he enterado del final, no me he enterado del final, no puede ser, hay que repetirlo. Claro, es que esto de estar hablando, claro, tengo que parar el vídeo para hablar, porque si no, se me cruzan los cables y hablo mientras estoy escuchando la canción y me explota la cabeza porque no me entero de lo que está pasando y estoy intentando comentarlo. Bueno, espectacular. A ver, los guturales de Lauren siempre me sorprenden, esta mujer me tiene con sus guturales aquí, en la palma de la mano, porque yo no entiendo. Es que como se oyen, eh, pero como mucho, mucho grave, no sé si estará ecualizado o si es su voz, que es la hostia y hace, bueno, imagino estará ecualizado, pero su voz igualmente es la hostia, tío, o sea, yo he visto pocas, he visto, ¿vale? He visto pocas, aunque pocas mujeres que hagan guturales de estos, en plan, bueno, como ella, déjamelo ahí. Y en su banda Red Handed Denial, de hecho, hay muchos temas que me gustan mucho y es bastante gutural y limpio y es un poquito rarito porque es un poco técnico, pero me molan también. Y Halloween, pues, es más de chill, tiene algunas canciones propias y algunos covers también que me gustan mucho. Pero sigo más a Lauren Babbick, aunque últimamente sí que es verdad que estoy escuchando más Halo 5. Es que espectacular el de este. Hey guys, thanks for watching our cover of Flyleafs, I'm so sick. De nada. Thank you so much to Halo 5. You're welcome. I'm so glad we finally got to do a cover together. If you guys head over to Halo 5. We did a collaboration of Chop Suey by System of a Down and Violet or Lanny's on that too. It's crazy. Pues ya lo sabéis, ya os lo ha contado la amiga Lauren. Yo estoy reaccionando a Flyleafs, que es el cover que han hecho en el canal de Lauren Babbick, que es este de aquí. Y en el canal de Halo 5 han colgado un cover de Chop Suey. No he visto todavía, pero... Bueno, me voy a esperar a ver si me comentáis algo. Me voy a decir, sí, reacciona, no, no. Porque si no lo voy a mirar por mi cuenta, porque a mí me gustan estas cosas, entonces las miro por mi cuenta. Me voy a esperar, ¿eh? Me voy a esperar un par de días a ver los comentarios. Así que nada, ya sabéis, si queréis que reaccione algo en concreto me lo podéis dejar en los comentarios. Si ya lo he visto, no puedo reaccionar a ello, porque ya lo he visto la primera vez, entonces no sería reaccionar. Sería re-reaccionar o algo así. Pero bueno, ya veré lo que hago con esas piezas que me gustan, pero que no puedo reaccionar, porque me habéis dicho algunas que me molan y tal. Ya veré lo que hago, ya veré lo que hago. De momento lo tengo ahí aparcado, pensándolo. Así que nada, espero que os haya gustado tanto como a mí. Nos vemos en el próximo video. Y pues nada, dejadme en comentarios lo que os ha gustado. Si no, si... Pinque, pan, que pul. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!